¿Imaginaron en algún momento, desde aquella primera vez que charlábamos y bueno, empezaron con el tema de la colecta, la primera vez que, recuerdo, hicieron un show también en vivo para recaudar fondos, bueno, ¿pensaban que esto iba a escalar tanto que hoy en día están hablando de otras localidades que se suman? La verdad no, la verdad no, porque arrancó como una locura, digamos, vamos a ver qué pasa. La gente se resumó al principio con aquel primer viaje a Santiago del Estero, después vino el Chaco, fuimos a Córdoba, fuimos a Rosario, hicimos cosas en Corral de Busto y la verdad que nunca nos imaginamos poder ser más de 30 personas hoy en un grupo y 10 localidades que tiran todo para el mismo lado. Pero la verdad que estamos muy felices de eso y por un lado no nos sorprende la solidaridad de la gente, sino que cómo se suma al proyecto, porque acá no hay plata para nadie, todos tenemos trabajo, todos tenemos nuestras cosas, pero la gente, sin embargo, le pone ganas, entusiasmo y pregunta, che, cómo puedo hacer para colaborar, qué puedo hacer, qué puedo llevar. Nosotros estamos al 100 con esto y la verdad que queremos agradecerle a ustedes y a todos los medios porque siempre nos dan la oportunidad de difundir esto. Y nada, contarles que seguimos recaudando donaciones, que vamos a estar haciendo eventos, es muy posible que nos vean vendiendo torta en alguna feria, mostrándonos con algún cartel, porque queremos que, como te digo, esto siga creciendo y poder recabar fondos que siempre nos hacen falta. Vamos a necesitar para el gasoil, combustible, hay que juntar 400 litros, no es fácil. El camión ya lo tenemos, es de un vecino acá de Corral de Busto, Walter Marietti, que siempre se pone a disposición. Y bueno, nada, poder hacernos, estamos por hacernos buzos también, algunos carteles para que, bueno, todo suma y nada, nos alegra poder contar lo que está haciendo el grupo. Bueno, hay algo que no quiero dejar pasar porque muchas veces hablamos en tiempo de la colecta del viaje hacia el norte, pero recién remarcabas algo, estamos haciendo cosas también por la ciudad de Corral de Bustos y muchas veces vemos las plaquitas y cómo ayudan a familias de aquí, de Isla Verde, de la zona. Creo que esto también le ha dado ese puntapié inicial para que la gente se vaya aprendiendo, ¿no? Sí, sí, nunca nos queremos olvidar de nuestro pueblo, sabemos que hay necesidad como en todos lados. Quizá no sea la misma que la del norte, eso quizá no vale la pena aclarar, pero está bueno decir que siempre hacemos cosas acá para Corral de Busto, se contactan con nosotros, nos preguntan, che, ¿se puede conseguir un colchón? Che, ¿se puede conseguir tal calzado de niño, de niña? Nos falta mercadería, siempre analizamos el tema, por supuesto, no es fácil. Pero tratamos de trabajar en conjunto también con la gente de los asistentes sociales de cada municipio, sabemos que es trabajo de ellos también y no queremos sobrepasarlos, pero nosotros estamos para la gente y vamos a seguir estando con el teléfono que siempre saben y en nuestras redes sociales que están todos los contactos para que se puedan comunicar. Pero bueno, la colecta anual la hacemos todos los años justamente y ya hemos tenido un vínculo, mantenemos ese vínculo, ese contacto con la gente del Chaco que siempre nos pregunta, che, ¿cuándo vuelven? ¿cuándo vuelven? Quiero preguntar eso, hay expectativas del otro lado, imagino. Sí, muchas, muchas. No sabes la humildad que hay allá en el Chaco. Va la gente, te recibe, te da alimento, te abre las puertas a las casas y te dice volvé por favor, volvé. Es increíble. Bueno, uno no puede dejar de hacer eso, que a uno le llena el alma y nada. Nosotros simplemente somos un puente, vamos en virtud de la gente, vamos a representar a Corral de Gusto y a toda la zona ahora y nada, alegres por lo que se puede dar. No es fácil, te repito, cada uno tiene su tiempo, sus actividades, pero bueno, esto lo hace posible la gente de Corral de Gusto y toda la zona. Bueno, hacemos una vez más la invitación a la gente entonces a que colabore, repetime el número y que la gente se contacte allí para las donaciones. Bueno, 3468-418940, ropa, calzado, colchones, muebles, camas, bicicletas, juguetes. Nos vamos a mirar Flores Chaco en un mes y medio aproximadamente, con un camión y acoplado lleno. Se pueden contactar con nosotros, pasamos a buscar la donación o la traen a algún domicilio. Y nada, ya agradecido Luca, Johnny, a todo el equipo de Canal 6, por supuesto, BBT y todos los medios de la zona que siguen aportando para que esto sea conocido. Gracias. 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 Gracias.